mis amigos míos sean como siempre bienvenidos a otro tutorial más dándole soporte a los dispositivos iphone y promoviendo esto de que si tú estás en la situación donde tienes tu dispositivo que es tu dispositivo pero has olvidado y extraviado el pin no sabes acceder a él claro hay que mencionar que esto únicamente utilizarlo con tus propios dispositivos los dispositivos de terceros los dispositivos de segunda mano tu propio dispositivo porque has olvidado extraviado la contraseña y quieres obviamente acceder a tu móvil bueno traigo la solución fiable los enlaces van a estar abajo en descripción de esta herramienta que destaquemos que tiene una versión fría una versión pro bueno puedes utilizar cual guste siempre lo más recomendable ya sabes cuál es y bueno hablo de pasos iphone un lot compatible con ios 16 y bueno podemos llevar a cabo el proceso de quitar contraseña en tiempo de pantalla omitir la administración remota de iphone totalmente compatible con el timo versiones con diversos dispositivos así es que enlaces van a estar ahí abajo en descripción y bueno obviamente como te destaco esto tenemos la situación donde el dispositivo pues prácticamente está totalmente bloqueado porque ha olvidado absolutamente la contraseña y requiero ya acceder a él así es que vamos directo con este tremendo tutorial vale pues ya lo tengo aquí tal cual descargado paso a traigo un locker hay que sacar que con anterioridad ya le hemos dado un review y destacar que tiene funciones como por ejemplo eliminar el id de apple quitar el tiempo de uso de la pantalla del dispositivo admitir la administración de dispositivos móviles y desbloquear el código de seguridad que prácticamente esto es lo que vamos a estar realizando así es que sin duda como dicho este programa multilinguaje enlaces ahí abajo en la descripción y ok después de darle ahí en desbloquear el código de seguridad nos advierte que hay que conectar el dispositivo y bueno también nos dice una que unas ciertas notas que la eliminación de lo que es la contraseña también se borrará pero también los datos y hay que conectar el dispositivo porque no se ha detectado y hay que establecerlo en el modo de efe y de hecho hay una guía para iphone 8 y posteriores para iphone 7 y también el iphone 7 plus y otros dispositivos como por ejemplo el iphone 5 o el iphone 6 así es que es una guía para conectar el dispositivo en el modo de efe un hecho es muy importante ojo que el dispositivo esté conectado en modo de efe para que posteriormente después se empiece a descargar lo que es el firmware correspondiente así es que es importantísimo ahí en marcar esta opción también puedes observar que tiene ahí lo que es el apartado para ipad por ejemplo ahí para iphone así es que esto va a depender demasiado de qué dispositivo estés ahí conectando si es que es importante destacar esta parte como he dicho todas estas guías más información abajo para estar en descripción lo conectamos el dispositivo presionamos lo que es el botón de home esto para algún dispositivo que es más inferior del iphone 7 después nos advierte que hay que descargar lo que es el firmware correspondiente y mira se estará descargando el firmware correspondiente pero voy a estar acelerando lo que es el proceso de la descarga porque estaría demorando alrededor bueno esto va a depender demasiado a tu internet así es que se ha descargado el firmware de manera exitosa y podemos darle ahí en iniciar para que comience a quitar el código de seguridad si bien cierto no estoy mostrando lo que es el dispositivo porque tal cual no habría demasiado demostrado simplemente va a estar ganando lo que es el firmware ahí comenzará a quitar lo que es esto y nos advierte que el bloqueo se ha quitado con seguridad así es que de esta manera ya estaríamos observando que podemos configurar el dispositivo sin ninguna clase de problemas comenzar ahí a entrar el propio dispositivo y el bloqueo removido sin ninguna clase de problemas así es que debía estar dejando este magnífico programa abajo ahí en la descripción para que de este modo pues tengas acceso en el dispositivo y obviamente como he dicho utilízalo con tu propio celular no lo utilices con dispositivos de terceros porque es muy importante advertir que hay mal uso que le puedas dar a este software es responsabilidad de quien lo está utilizando así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo nos estaremos viendo hasta la próxima recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones master tuto fuera peace out y y y y y y Gracias por ver el video.